confianza que bombeaba que la hacía explotar el capitana Fabricio Díaz el capitana la puso alta en el trampero le rompe el arco a Gurusiaga y a los 39 minutos de juego rompiendo línea el capitana pone a Liverpool 1 a 0 merecidamente una combinación ofensiva tan rápida que quedaron dos contra dos y mientras el City Torque pensaba en salir con la pelota la robó Liverpool hizo dos toques rápidos y la definición fue fuertísima arriba inatajable para Gurusiaga llegó la frutillita de la torta el gol abre la cuenta Liverpool y había que esperar hasta el complemento donde llegaron las cuatro emociones restantes 62 minutos de tiempo corrido aparecía Alan Medina para marcar el segundo en el azul 2 a 0 se ponía Liverpool Figueredo con González González Salarias peligro viene Thiago puede venir que lindo gol 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 de Liverpool a la Medina pero que linda jugada preciosista casi de punta de pie era un balé por el costado derecho entró en el área sin hacer ruido la toca al medio de forma sobona y acaricia la pelota Alan Medina a los 17 minutos de juego del segundo tiempo y le pega un mazazo al partido lo anímico con una jugada bárbara y una definición exultante gana Liverpool 2 a 0 Medina más arriba en dos toques Liverpool pone un 2 a 0 el mejor lo más fácil del fútbol el centro el medio para el delantero la definición y una distancia importante en el resultado el negre azul 2 el cititor que 0 3 minutos más tarde 65 de tiempo corrido aparecía el tercero una genialidad de Thiago Vecino una vaselina espectacular acá el relato de Emera del comentario de Faria 3 a 0 ganaba Liverpool se viene Thiago Thiago Vecino 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 Golón 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 de Liverpool Thiago Vecino le cucharió la pelota por arriba del lomo a Gurusiaga y lo dejó desairado mirando al cielo como pidiendo piedada una pelota que pierde en el mano a mano con Arismendi se la llevó le ganó a posición hoy cuando sale a chicar Gurusiaga al minuto 20 de juego de este segundo tiempo la pone por arriba del cuerpo del golero y marca un gol de antología Liverpool 3 Torque 0 una vaselina espectacular una definición exquisita de Thiago Vecino que por todo lo que lucha en el área merecía el gol sigue arriesgando el City Torque a la hora de salir jugando y queda mano a mano el 9 con el arquero en una definición en una definición para recordar Liki Liki prácticamente el partido 3 a 0 el Negri Azul pero un minuto más tarde aparecía el tanto del Montevideo City Torque aparecía Castellanos para marcar no Castellanos no Palacios Thiago Palacios para marcar el gol del descuento de esta manera Torque se ponía en partido acá está el 1-3 ahí va buscando las pelotas Palacios abrió tocó viene jugando largo para Suárez Peguelé la hizo rebotar Palacios gol de Torque Palacios brillante jugada en 4 toques por derecha y si hay un merecimiento también es para Palacios porque las quiso todas definió Bárbaro de sur de arriba minuto número 22 de juego del segundo tiempo gana Liverpool 3-1 descontó Palacios para Torque está bueno que Torque se ponga por lo menos un gol recuperando un gol en el partido es importante porque no merecía era muy larga la distancia de 3-0 en el resultado algo merecía Torque un premio que lo pone un poco más en partido ahora la cosa está 3-1 justo hablábamos con Bruno Ruétal acá claro Palacios Palacios el autor del Torque castellanos estábamos hablando con Bruno Ruétal acá fuera del micrófono era el partido de Copa Afro Uruguay que estábamos informando habíamos anotado al revés Tiago Palacios ponía el 1-3 y quedaba todavía una emoción más Bruno Morales ponía el 2-3 lo que fue el último descuento de Torque en el partido acá está el relato de Mera el comentario de Faria y el cierre de la tanda de goles la tocan zona central apoya Juan Bautista se lleva bien la pelota el argentino bueno abre por punta derecha aparece Pereira Pereira que mete el centro viene al área pasó de largo puede venir rebotó la van tocando viene el segundo tiró gol 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 de Torque el número 27 Bruno Morales en el área con la caña al hombro y puede venir y vino lo dejaron y fue se le filtró entre las líneas una pelota que armó Cejas porque Cejas entró para cambiar la bocha se pone 2-3 el partido 39 minutos se pone en partido Torque buena atención se enchufó el Torque porque la verdad fue una definición entre todos los duelos adentro del área se las arregló y se las ingenió para eludir a 4 o 5 jugadores de Liverpool y se acomodó para definir recogió un rebote puso el partido 2-3 para el equipo del City Torque y atención porque le pone sal y pimienta a los 5 minutos finales del partido la 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 Gracias por ver el video.